Sale pues seguimos avanzando, a ver, acá va Gaby Sale pues seguimos avanzando, corridos y más corridos, como no Vamos a enviar saludos por acá, para Don Chava, para Omar, como no, Chullón Carlos y Elías que se encuentran por acá, seguimos adelante Vamos con un corridazo, se llama, yo soy Joaquín, sale Yo soy Joaquín, el Chaco Guzmán, al que busca el gobierno y quieren encerrar Ya me les peleé, y más de una vez, que les quede claro que no volveré A este penal, a pasar soledad, bonita es la vida y la libertad Rey de la montaña, me han llamado ya, así soy feliz en este lugar En donde a la gente yo puedo ayudar, no existen las clases, aquí hay igualdad Por eso mi mano se la hace brindar, y pa' lo que ocupe en el Chaco Guzmán Empece de abajo, y sube hasta arriba, yo creo que por eso fue así, no lo tunda Aparte su equipo, es muy unido, pues hay buen cerebro, el señor Chapito Él tiene compadres, lugar retenientes, listos para hasta que cumplen los deberes Mi compañero, y fiel amigo, con el comandante estuviste conmigo En buenas y malas, me lo demostraste, defendiendo el cerco y también atacaste Delentes oscuros, empecherado, camuflajeado, de grana de mano Fantasma al ataque con todo el equipo, es 50 a un lado, cuidado imprevisto Al poco el golpeado, tanto en un peligro, no voy a dormir, al verrebo y al picudo Que están en la empresa, que yo he formado, adelante me he quedado, siga remangando Ni las revistas, tampoco las listas, menos la prensa que me clasifica Como millonario, todo es mentira, tengo que vivir, justo y necesario No pido prestado, mejor le regalo, pa' que a mis costillas sigan gobernando Esta larga guerra, ya me ha marcado, me quito a Moreno, que tanto ha extrañado Y este gobierno que no ha respetado, familia y amigos que me han encerrado De veras que es cierto, que me han provocado, pero no es la violencia, mucho de mi agrado Mando un saludo a toda la gente, para que sepan y tengan presente Seguiré mandando, con mi rifle hermano, si hay algún problema está mi licenciado Me cuida y protege, me da el amparo, por hoy y por siempre, Joaquín Archibaldo